Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás Y el que mate será reo de juicio Pero yo os digo Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado Habéis oído que se dijo No cometerás adulterio Pero yo os digo Todo el que mira a una mujer deseándola Ya ha cometido adulterio con ella en su corazón También habéis oído que se dijo a los antiguos No jurarás en falso Y cumplirás tus juramentos al Señor Pero yo os digo Que no juréis en absoluto Que vuestro hablar sea Sí, sí No, no Lo que pasa de ahí Viene del maligno Palabra del Señor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.